¡Suscríbete al canal! 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 ¡Soma la cabecita, nene! ¡Soma la cabecita que te la voy a volar! ¡Suscríbete al canal! 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 No, se la pego yo, perfecto, me parece De lo más normalito ¿Qué cojones? Ah, que hay gente en el baño campeando Coño, pero como me la pega a mí No me he podido quitar esta arma Simplemente no he podido Ah, ok, ok Esto es increíble Esto es increíble Coño, pero muérete ya No mueren, no mueren Simplemente son inmortales con esta arma Mira que la odio Coño ya Esto que odio a las putas escopetas Quería ver si podía matar a alguien Pero ya veo que tienen esto campeo Está todo vendido Vamos aquí Él me puede Yo, ah, perfecto No, no Después viene la WP Por lo menos, gracias a Dios Este no puede apuntar Está completamente ciego el loco Que cojones Ah, ok Me mata uno que ni estaba ahí Me parece de lo más correcto Perfecto Claro que sí ¿Qué? Coño, por fin A ver Ok, este está muerto Y me la pega él a mí Ay, no le pegué ni una Y la sangre le pare Que Putos servidores De estos gringos, man Una bala, 85 Coño, muérete ya Mierda Mala partida Bueno chicos Vamos a otra partida A ver si se nota mejor Porque esta partida Ha sido un fiasco Y bueno chicos Ya estamos aquí en la segunda Oh, ya Así es que se empieza la partida Sí, sí, sí Coño Tu asco Me da esta gente Macho, de verdad Tenemos aquí mi P90 Mi bonita P90 Green Reaper Vamos para allá chicos ¿Dónde vas? Siempre me encuentro Con alguien por aquí, ¿no? ¿Dónde vas tú? ¿Dónde vas tú con tanta cosa? Coño Bien, este es mío No tengo que hacer mucho tiempo Que no juego esto Ah, esta no es la LOL ¿Dónde me metí? Bien, muerto Bien Prefiero que me maten A que me maten con A que me Que me vayan a matar Con un cuchillo Así que no ha pasado Absolutamente nada Coño Venga, que estamos en tercer lugar Muerto 17 balitas Me quedan todavía Ayuda Er No Me van a matar Pero bueno No sé, está como lento esto Pero bueno Me lo roba el hijo de perra Mierda Opciones Ratón Yo no sé por qué yo la bajé Si lo que quiero es que vaya más rápido Ahora sí Mucho mejor ¿Qué cojones me dispara? No puedo matar a ninguno Porque este puto ping de mierda Puta, puta, puta ¿Quién coño me dispara? Coño Muerte ya, ¿no? Hombre Ese tiro te lo pegué en la frente Pero bueno Alguien por detrás Pero bueno Me brincan por la espalda Y esto Esta gente ni cuenta Se dan Ese me pudo haber acuchillado Pero bueno Gracias a Dios que no lo hice Ya lo sé Me quedo aquí Me quedo aquí Y campeo la base Coño Ah, me pega con una escopeta Ahí es Dios Me parece Me parece de lo más normal Puta gente con escopeta Loco Muérete un mes Coño Y me la pega el otro Desgraciado Increíble 38 con una 38 en Ah Perfecto Claro que sí Chicos Claro que sí Coño Muérete ya Puta madre De verla ¿Qué? 84 en dos Con una escopeta Medio pie Coño ya Me cago en la puta Ya estoy Ya 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 me Ya me Ya me Me enfoconé A ver si tú No sé quién me mató Ni de dónde Pero bueno Muerto Hay uno allá arriba Campeando Uh Me la llevé Me la llevé Pero puestecita ¿Se bajó de ahí? Sí se bajó Coño muérete Me mató Me mató Con la dígol El dígol De perra Después que Después que le bajé Toda la vida Y hay alguien con ¿Dónde vas tú? Y me la pega Y ganamos Bueno Que partida De mierda Dios mío Me hace falta Mucha práctica Chicos Hace tiempo Porque voy Que tengo que volver A jugar esto Me dieron la cajita Ahora tengo solamente 47 cajas Ya pero bueno Así que no chicos Lo vamos a dejar por aquí Como ya saben Estoy de vacaciones Este fin de semana Así que cuando venga Ya tengamos videos De 20 minutos Y todo No quería traer otra vez Para el fil 1 Porque Es lo que estoy trayendo Todos los sábados Así que he decidido Traer estas dos partidas Espero que les hayan gustado Y si alguno tiene Quieres jugar conmigo A añadirme Me envía un mensaje Yo me loco Y me agrega en Steam Adiós ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!